¡Suscríbete al canal! 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 Gohan, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre una silla y una verga? Sí ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, ¿cuál es? Es que te puedo sentar en el daño ¡Sí! ¡Chao! Pues eso no es diferencia, es lo mismo De hecho, de hecho ¡Ya ves! No sabes la diferencia entre una verga y una silla, ¿verdad? Ten cuidado donde te sientas Chiste, chiste patrocinado por el Sobas ¿Quién puso ese chiste? ¿Tú? ¡Salúdale a la cámara! ¡Hola! 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 ¿Tú? ¡Hola! ¡Corre, Words ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!